Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Portal 2, y ya he descubierto que es ahí, la cosa esa, es ahí, ya está, ya tenemos esto aquí, y ahora ya podemos hacer lo que nos convenga, y que es lo que nos conviene, donde tenemos que ir, para empezar, donde tenemos que ir, ahí, nada más, no, no puede ser, de hecho no puedo pasar, ves, a ver, a ver, vamos a pensar, tenemos eso ahí, que metemos azul, por ejemplo, donde lleva el azul vale, meterlo ahí azul es inútil vale, no, eso sí uy, un momento, me están llamando vale, ya está, era minero que, para una cosa a ver vale el problema es el problema es el problema es que saltas ah, pero saltas ahí vale, pero ya está no hay problema vamos corriendo saltamos, entramos y saltamos y hay que meter otro salto aquí, ¿verdad? perfecto ya está, ya está, ya está, ya está hecho es muy fácil vale, vale, no, no hay que meter otro salto hay que meter blanco para meter blanco aquí quitar el azul ahí y ahora tenemos blanco ahora podemos meter aquí el azul, ¿verdad? ¿no? ya ves que complicado ha sido vale, vale ahora hay azul ahí pues ya está uuuh, que complicado así está, ha sido difícil, ¿eh? vale, vale, vale vamos 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 sí ahora ya normal, ¿no? ¿no? todavía hay más ah, vale vale, 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 vale uuuh, que guay ah, lo ha metido en el conducto de ventilación uuuh, ¿en serio se puede subir por aquí? que chungo espera vamos a ir del modo convención uuuh, no puedo vale, vamos a ir por aquí esta es una zona nueva, ¿no? no me he perdido no creo que te puedas perder, la verdad el juego es bastante lineal tiene algunos secretillos que no he pillado ni uno pero bueno sé que tiene un montón de easter eggs si yo no he pillado ni uno la verdad no, 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 no Ah, sí. Espera, tengo una idea. Ya sé, Buster, ve a mirarlo un segundo, ¿vale? Este. Paradojas. Ninguna I.A. puede resistirse a ella. No sé cómo derrotarlo. Y esta no la entiendo. Pero es, es, sí. O sea, es que usemos paradojas para matar al... A las torretas o al Windling. Uh. Qué guay usar paradojas. Es verdad, porque las paradojas son lo único que pueden acabar con un robot. Es falso, porque... Pero bueno, con una I.A. Pero según eso, Glados acaba de leer una paradoja. Y Glados comprende las paradojas, entonces. Ah, y suben los, suben los líquidos. Oh, bajar ascensor. Vamos a volver, arriba, a Aperture. Vale, vale, vale. Oh, volvemos arriba. Y está... Si me puedes poner delante de él, le freiré todos los circuitos de ese cabezón. Siempre que yo no las escuche, estaré bien. ¿Cómo vas a decir algo sin escucharlo? Creo. Es que en realidad, ¿no? Con que solo la piense, la paradoja ya se funde. De hecho, si la está planeando ahora mismo, si es una I.A. que puede creer para crear paradojas en su cabeza, eh... se funde, o sea... Uh. Ya ves. No. Vale. Vamos a por ti, Willy. Y creo que se nos está yendo el tiempo. A lo mejor cortamos por aquí, de aquí a cinco minutillos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son torretas cubo. ¿Qué es eso? Son torretas cubo. ¿Por qué hay torretas cubo? Capítulo 8, el hormigueo. Pues lo vamos a dejar aquí. Sí, 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 sí. Y el siguiente ya seguimos por aquí. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. El hormigueo. Es un programa de Antena 3 que... Hola y bienvenidos, fans de Levia Games. Soy Leviator y estamos aquí en Portal 2. Continuamos donde lo dejamos. Continuamos, continuamos, continuamos. Vamos, salimos de las... De la antigua Aperture Science y vamos a la nueva Aperture Science a matar a Weasley. A acabar con él. Por el amor de Dios, que sois cajas. Estás con patas. Vuestro único propósito es caminar hacia botones. ¿Cómo podéis fracasar en lo único para lo que servís? Intenta bajar aquí. Lo azotaré con una paradoja. Caliente. Más caliente. Hirviendo. Frío. Frío. Más frío. Helado. Estás seguro. Muy frío. Las ha creado él. Para que... Para que se suban al botón. Sí, sí. Tampoco lo has resuelto. Así que no sé de qué te ríes. Tienes una hora. Resuélvelo. O sea... Obliga a las cajas a hacerlo como sujeto de prueba. Son las cajas el sujeto de prueba. Ha creado cajas. Resuelve este rompecabezas. Cuando vuelva a lanzaré una paradoja. Sabía que lo lograría. Eh, cretino. Hola. Bien. Hora de las paradojas. Este... Denunciado. Es... Falso. No piensas en ti. Eh, verdadero. No piensas en ello. No piensas en ello. Ha sido fácil. A lo mejor ya sabía la respuesta. Casi ha sido trampa. Es una paradoja. No tiene solución. Mira. Este sitio va a reventar. Si lo recupero a mi cuerpo. Ah, falso. Sí, falso. Es una explosión inminente. Evacuente y me. Es una paradoja. Es tan... Es tan idiota que la paradoja no ha funcionado. Eh, negro, te peros otra vez. En serio, resulta que ando un poco escaso de sujetos de prueba. Así que esto es perfecto. Wildly Laboratories. Allá vamos. Dios, ¿están vivas? Dice que sufrian dolor. ¿Están sufriendo dolor? No sabes lo que se siente en este cuerpo. Tengo que hacer pruebas todo el tiempo. Me entra este hormigueo, ¿sabes? Estará integrado en los circuitos. Pero te diré una cosa. Cada vez que hago una prueba... Oh, Dios mío. No hay nada mejor. No puedo evitarlo. Tiene que hacer pruebas. Y ahora, tú vas a hacer una prueba y yo voy a mirar y todo va a salir. Perfecto. Aviso. Calentamiento del núcleo. Fusion y mente. Estamos en un lío. Diseñé esta prueba yo mismo. Es algo difícil. Ah, sí. Bien hecho. ¿Algo difícil? Eh, eso de ahí. Tiene que ser un... Oh, por ahí tiene que haber un easter egg seguro. ¿Cómo se sube ahí? Aún no has terminado. Te queda pasar por la otra puerta. Por aquella de ahí. Joder. Oh, eso tiene que ser un easter egg segurísimo. Seguro, seguro, seguro. Además, seguro, seguro. Te queda pasar por la puerta, por favor. Tienes que pasar por aquella puerta. No sé, no sé llegar. ¿Cómo llego? Ponete esta ahí. Sigue. No sé llegar. Qué asco. ¿De algún modo? Ah, en fin. Vamos a dejar. Joder. Tiene patas y se mueve. Tiene que ser un easter egg segurísimo. Oh, eso me ha encantado. Tengo una idea. Ya que crear pruebas es tan difícil, ¿por qué no sigues resolviendo esta prueba? La misma. Y yo miro cómo lo haces. Sí, suena mucho más fácil. ¿Qué? 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 Nada. Tenía que intentarlo al menos. Nuevas pruebas. Nuevas pruebas. Debe haber nuevas pruebas. Segunda opinión. ¡Ah! ¡Allá vamos! Vale, no hay un logro que sea hacerlo tres veces. Es tan cretino que la... Ya, pero lo mismo me crea una prueba que no se pueda resolver. Lo mismo me la lia más aún. O sea, que es que es súper tonto el tío este. Antes lo veías como un súper amigo y tal, pero ahora es un cretino. Es verdad, es un cretino. Es que no se me ocurre una palabra mejor. No me podría costar no sobrevivir hasta encontrarlo. Está bien, no importa. Acabo de inventar más pruebas. Esta prueba es mía. No del todo, no del todo. Mira la palabra test en la pared. ¡Eso es nuevo! ¡Guau! ¿Qué es eso? Eso no lo había visto nunca, ¿eh? Por ahí, por ahí tiene que haber... Por ahí, por ahí tiene que ser un... No me jodas, por ahí tiene que ser un easter egg. No hay ningún portal que pueda poner. Tiene que haber un portal o algo. Tiene que haber un sitio donde va a poner un portal. Bueno, pues no. ¡Ah, vale! Uno. O sea, no, no, no como tal. O sea, el rayo se pasa a los portales. Vale, vale, hay que llegar al fondo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Es que es un rollo llegar al fondo de esto. Segurísimo que por ahí tiene que haber un easter egg. O algo, un secreto, o algo, algo, algo. Segurísimo. Segurísimo. Ahora voy, ¿eh? No, 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 no. Bien hecho. En serio, ¿por qué no seguís los dos adelante? Os veo más tarde. Segurísimo. Próximo. Espera, 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 espera. ¡No! Quiero ver si puedo poner algo. No, no, no puedes. Allí, a lo mejor. No veo que pueda poner ningún portal. No parece que... No veo que pueda poner ningún portal. Bueno, la he cagado. Que lo mejor que sea. Que la prueba ya no puedo... Tendré que repetirla. Qué asco. Bueno. No sé, tío. Quería ver si había un easter egg, pero... A ver. A lo mejor así. A ver si así. No, porque no puedo subir. Me quedo aquí y no puedo subir. Es que estoy tan convencido que tiene que haber un easter egg. O algo. Es que es tan obvio. Está roto esto. Está roto esto. Voy. Yo de aquí no me voy sin hacerlo. Vamos. Si golpeo... Si golpeo... Si golpeo... Vimos ya que si golpeaba con la caja... El golpe... Afecta. O sea, afecta. O sea, hay golpe. ¿No? No. No hay... No hay golpe. No hay fricción. ¡Guau, tío! Es que... ¡Uf! ¿Me da una impotencia? Me da una... Te lo juro. Me está dando una rabia... Saber que tiene que haber algo ahí. A lo mejor no hay nada ahí. Entonces... Pero... Voy a cortar y voy a buscarlo en Google. Ya terminamos el episodio. Porque ya se hace volar. Bueno. Pues me revienta. Pero parece ser que no hay nada por ahí. Me he dejado un montón de secretos. Pero... No. Por ahí no hay ninguno. Así que nada. ¡Qué asco! Es ahí. Espera. Me he quedado enganchado en la... ¡Qué asco! Pero no. No hay nada. Ningún... Por ahí. No hay... Por ahí. Que lo he mirado. O sea, he mirado hasta el capítulo y tal. No hay nada por ahí. Pero parecía que... Parecía un montón que sí. Yo habría jurado que sí. Pero nada. No hay nada. Así que nada. Un ratillo más y lo dejamos. La mala noticia es que estas pruebas son de las mías. Así que son letales. La buena noticia es que... Sinceramente, por ahora ninguna. Ya te avisaré. Se ha cogido pruebas recicladas de glados. Qué capullo, eh. Mira, que encima no sabe hacer nada. Mira, ahora pone Willy. Lo ha puesto por encima. Me encantaría ayudarte. Pero no puedo. Lo siento. No te puedo ayudar. ¡Uh! Te haremos el siguiente. Un saludo. Pues sí. Yo mismo he hecho esta prueba. Con otras pequeñitas. Y hasta la próxima. ¿Qué les fusione? Botones. Embudos. Pozos sin fondo. Lo tiene todo. Es absoluta dinamita. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Vamos!